Jessica Garcés hoy ve con mayor esperanza el futuro de su familia. Su pequeño hijo asiste diariamente a la unidad educativa Luis Pauta Rodríguez, ubicada en la Isla Trinitaria, un sector del sur de Guayaquil, donde antes este tipo de obras eran solo un sueño. Nuestros hijos se sienten felices, cada día se levantan, mami ya quiero ir a la escuela, quiero estar en la escuela, se motivan ellos a ver la belleza que tienen de escuela, porque la escuela es su segundo hogar. Las instalaciones de este centro educativo Luis Pauta Rodríguez fue repotenciada por la revolución ciudadana. Incluye laboratorios de informática, física y química, biblioteca y dos canchas múltiples. Freddy Peñafiel, ministro de Educación. Sabemos que ya nos miran desde otros países como un referente de políticas educativas equitativas, justas y que logran mejorar esa calidad de la educación. Ese mejor sistema educativo del mundo que soñamos debe ser un sistema educativo de equidad, con educación pública, completamente gratuita. Un sistema educativo de innovación permanente, de justicia, en el que todos puedan aprender lo que necesiten y puedan demostrar lo que saben. Ese sistema educativo sí es posible. La comunidad educativa ecuatoriana ya lo está construyendo día a día y no nos vamos a detener hasta tener el mejor sistema educativo del mundo, porque nos lo merecemos. Además, el gobierno entregó de forma simultánea otra unidad educativa repotenciada en Lago Agrio Sucumbíos. También, 10 unidades educativas del siglo XXI especiales en Esmeraldas. Y 4 unidades educativas del milenio en las provincias de Orellana, Los Ríos, Loja y Zamora Chinchipe. Solo en estas obras, la inversión del gobierno suma alrededor de 17 millones de dólares. Mayra Ajón, estudiante de la unidad educativa del milenio Uiruno, en la provincia de Orellana, hoy siente orgullo al acceder a una educación de calidad y calidez. Jamás imaginamos que tendríamos la oportunidad de estudiar en una unidad educativa al nivel de las grandes ciudades. Y hoy me lleno de mucha emoción al recordar a mi abuelo, Clemente Ajón, quien siempre decía que yo algún día me iría de esta tierra para buscar un mejor futuro y así poder seguir adelante con mi estudio. Él murió hace un año y murió creyendo que yo dejaría mi pueblo para poder buscar dónde estudiar. Hoy quisiera decirle a mi abuelo que no necesito irme de aquí, porque ahora tenemos una escuela que nos ayudará a seguir adelante. Ahora me encantaría que mi abuelo esté aquí presente y sea el invitado especial y que vea que sea el testigo de que no es necesario que yo me vaya de esta tierra en busca de otros lugares para estudiar. Yo quiero llegar a ser una ingeniera en sistemas y poder agradecerle el esfuerzo a mis padres de ser una profesional que aporte con el desarrollo de mi comunidad. Porque cuando sabes que tus padres han dado mucho por ti, quieres retribuir a su sacrificio y trabajo. Señor presidente, mi pueblo recordará por siempre su trabajo por los estudiantes, que se verá reflejado en los jóvenes de esta patria altiva y soberana que usted transformó. Hoy tenemos esperanza. Muchas gracias. Mayra, tu abuelo puede sentirse muy orgulloso y es el invitado de honor en la seguridad que está junto a ti en este evento histórico. Tu escuelita, extraordinaria Escuela del Milenio, que como bien ha dicho, es un camino, un sendero en tu bosque, un camino hacia el buen vivir, un camino hacia la educación de calidad, un camino hacia las oportunidades. La educación es el mejor legado que le dejamos al país. Es la herramienta más poderosa para salir de la pobreza. Hemos hecho mucho en esta década ganada. Pero si hubiera tenido que hacer una sola cosa, esa única cosa hubiese sido la revolución educativa. Sin revolución en educación, no hay revolución ciudadana, no hay democracia, no hay nada, compañeros. Hoy la educación es un derecho que nunca más sea una mercancía, solo para aquel que se la puede pagar. No perdamos todo lo ganado. Hemos avanzado muchísimo, pero falta mucho más por hacer. El camino está trazado a cuidar lo ganado, con más fe, con más esperanza, con más alegría, con más optimismo que nunca, a continuar con esta revolución educativa, a continuar con nuestra revolución ciudadana. Y hasta la victoria siempre, compatriotas. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio? ¿Deberá la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca mitad del día. ¿Cómo será la patria sin la sol?